De hecho aquí están los ojos, aquí podemos ver unas como cejas, una nariz y una boca. Tejanitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, ya vieron que andamos al aire libre en medio de la naturaleza porque venimos hasta Amecameca a buscar ovnis. Sí, así como lo escuchan, venimos a buscar ovnis. ¿Por qué? Porque en esta región de Amecameca, en esta parte de Tomacoco, así se llama, hay una famosa piedra. Dicen que en esta piedra hay grabados, hay una especie como de jeroglíficos, por así decirlo, donde hay ovnis y además de eso, la gente local, todos los locales, nos hablan sobre avistamientos de los mismos. Entonces, pues ya venimos hoy, Redis, para venir a la exploración, para buscar la piedra, para ver si en verdad tiene esos grabados y si nos encontramos a la gente, preguntarle si es cierto sobre los avistamientos, ¿no? Porque dicen que está la piedra y arriba en el cielo se ven siempre los ovnis volando sobre de ella. O bien, como es un bosque, hay una oscuridad muy profunda, de repente se empiezan a ver como luces, como que si fuera una patrulla, pero de colores. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Pero hoy no vengo solo, porque a este tipo de senderismo, el rulo es gordo, el rulo es dragón, el rulo no vendría a este tipo de senderismo. Y es por eso que el coach, que ya ha salido en varios videos, el coach Benny, viene con nosotros de este lado. Ahí se los presento. Un saludo a todos tus seguidores, a todos los que nos están viendo. Pues realmente, pues son senderos que nosotros, les digo, seguimos utilizando para, pues para entrenar un poquito y pues en esos trayectos. Pues nos comentaron ahí unas personas que nos vieron correr, pues nos preguntaron que a qué nos dedicábamos y eso. Y entre la plática nos comentaron que había una piedra que tiene grabados, pues de extraterrestres. Y pues la verdad, yo no me quedé con esa duda y vine a explorar. Y sí, yo ya fui, yo ya las vi y pues más adelante, pues ahí se las vamos a enseñar. Y ustedes van a tener, pues la última palabra, si fueron grabados hechos por el hombre o qué pasó ahí, ¿no, Rulo? Entonces está muy padre, entonces ojalá que nos acompañen hasta el final. Y ya ustedes van a decidir qué realmente son esas imágenes. Si la gente viene, ¿cómo debe de venir vestida, Benito? ¿Qué recomienda? Pues realmente, pues el outfit es realmente ropa muy cómoda. Pues realmente, pues un calzado que les permita, pues la tierrita, que no les lastime las piedras. Pues un shortcito, una sudadera, porque sí realmente luego hace algo de frío. Ahorita que son como siete y media de la mañana, pues sí hace algo de frío. Apenas está saliendo el sol y realmente muy cómodo. Una agüita, una manzana y pues a darle a la aventura, Rulo. Pues ya llevamos aproximadamente unos 15, 20 minutitos subiendo. Pues la subida no está pesada, ¿eh, amigos? O sea, es terracería y demás. Ya vieron cómo quedaron los tenis tan pronto. Pero realmente no está tan pesado. Uno está sofocado, sollozando, porque ya saben que uno es gordo. Entonces, hemos ido preguntando a personas que nos encontramos alrededor si conocen la piedra del ovni. Y al parecer, no. Está tan escondida, es tan en secreto, que todavía los locales no saben de ella. Pero bueno, vamos a seguir en la exploración. También nos estaba diciendo el buen Benito sobre un puma que estábamos, estaba leyendo las noticias que, pues, personas que vienen aquí a acampar y demás a explorar, vieron un puma. Entonces, en esta zona de Amecameca hay alerta sobre un puma. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Quién sabe? Hay que andar con precaución. De hecho, como el camino está, pues, tierroso, estamos viendo a ver si nos encontramos como alguna huella que nos prevenga de este gran felino y ser devorados por el felino. Pero bueno, vamos a seguir con la aventura. Pero vean qué bonito paisaje nos estamos encontrando. Pues, muchos cuentan eso, pero la verdad, nosotros no hemos visto nada hasta hoy. No, le digo que muchos cuentan hacia allá arriba, ahí donde está el rancho de la doctora. Aquí adelantito está. Cuentan, pero nosotros no hemos visto nada. Por allá lo vas a encontrar. Todo el camino, vete. Allí lo vas a encontrar. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Miren, tejanitos, ya llevamos aproximadamente una horita caminando. Ya no hay camino. Ya todo es ir esquivando entre hierba y la maleza. Y bueno, aún no llegamos a la famosa piedra del ovni. Hemos preguntado a muchos locales que nos hemos encontrado, personas cultivando y demás. Y nadie nos da señal alguna de la piedra. Pero, andábamos leyendo en internet que la gente es muy celosa. Es como su patrimonio. Entonces, que la gente de los locales de acá son muy celosos con ello. Y por lo tanto, no dan señales a los turistas o a gente como nosotros de ella. Como, pues, para cuidarla. Preservar lo que es de ellos. Entonces, bueno, seguimos en la búsqueda. Por ahí viene la hermana. Y bueno, a seguirle dando duro, ¿eh? Porque está sacañón. Y luego el coach Benny nos trae a paso veloz. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, tejanitos. A darle. Pues miren, tejanitos, ya llegamos. Pero en el camino nos encontramos estas dos piedras como para impedir el paso. Realmente, o sea, no es difícil pasar. Pero algo, algo aquí dice que no. De hecho, miren, ya se empiezan a ver como pequeñas pinturas en la piedra. Igual de este lado. Se empiezan a ver como pinturas, como jeroglíficos. Pero bueno, según el coach Benny, este es el camino hacia la piedra que está a un lado de un río. Ahí va el Benny. Y ahí está el río. Vean qué belleza, amigos. Vamos en medio del bosque. Y nos encontramos un pequeño riachuelo. Que sí, efectivamente, viene desde el volcán. Desde el Isla Cíhuatl viene este yacimiento de agua. Vean nada más qué belleza. Qué belleza de río. Y ahora, pues a cruzarlo, tejanitos, a cruzarlo. Pues sí, tejanitos, para seguir con el camino hacia la piedra del ovni, tenemos que cruzar el río. Y bueno, pues ya saben que no somos, no tenemos el mejor equilibrio del mundo. Pero pues hay que cruzarlo de una u otra forma, tejanitos. Ya se me está, de hecho ya se me metió el agua al teni. Pero pues bueno, recordemos que lo que hacemos por un video, realmente lo que hacemos por el video. Las piedras no están muy fijas, pero bueno, hemos llegado. Ahora ahí va la hermana. Agárrate de la rama, agárrate de la rama. Ya mira, ya la rama ya, ya la hiciste. Agarrada de la rama ya la hiciste. Brinca. Puso todo su pie, sumergió todo su pie. Mire, yo nada más la puntita, aquí quedamos la puntita nada más. Pero así se metió todo su pie. Pero bueno, tejanos, eso lo hacemos por ustedes, para que conozcan la piedra del ovni. El ven y pasó sin problema, eh. El ven y pasó sin problema, ya lo vieron en el video. Pero bueno, hay que darle, hay que darle. Ahora sí, hemos llegado. Bueno, ya está aquí la piedra del ovni. Vamos a ver qué nos depara después de un largo, largo trayecto. Y difícil, eh. Son pocos los caminos, poco el senderito que te lleva hacia la piedra. Pero ahí están, son esas dos piedras. Esta que se ve aquí y esa que se ve por allá. Vamos a verlas y a descubrir si es cierto que aquí hay dibujos. Las piedras de ovnis hechos por nuestros antepasados. Sí, hemos llegado a la piedra del ovni. Aquí es donde hay grabados, donde se ven aliens, donde se ven seres de otro planeta y dicen que arriba de la roca es donde se ven avistamientos de ovnis. Que los ovnis se paran de acá, de la roca, en el cielo se paran derecho aquí. Y de hecho, algo curioso que estamos notando, algo curioso que hemos notado, es que todo el camino donde veníamos está lleno de árboles. Árbol tras árbol, tras árbol. Y arriba de la roca, en la circunferencia, no hay nada. Es un huequito, miren. De hecho, aquí se ve, se ve el huequito, miren. Huequito. Todo esto es un huequito de árboles. Y está en medio, en medio del hueco está la roca. Se los voy a enseñar un poquito mejor. Bueno, pues amigos del canal del Rulo, pues ya hemos llegado a la famosa piedra del ovni. Pues como ustedes se pudieron haber dado cuenta en el video, pues es una zona que la gente pues realmente no lo menciona. Es una zona muy oculta, de hecho, no hay muchos caminos. Sí hay que saber un poquito para poder llegar a esta zona. Y lo entendemos, ¿no? Porque es una piedra, pues de hecho, con grabados prehispánicos que datan entre los 1325 y 1500 después de Cristo, que fue, bueno, la fecha aproximada que pues fue grabada o pues los antropólogos han mencionado. Y pues vamos a analizarla porque es algo bien chistoso, ¿no? De hecho, no sé si se pueda pues ver aquí en la cámara, pero pues esto es lo que nos llama mucho la atención, ¿no? Es como una cabeza, de hecho, inicia desde la parte inferior de la piedra. Sale en forma como de una gota. De hecho, aquí están los ojos. Aquí podemos ver unas como cejas, una nariz y una boca. No sé si ahí vieron la película de E.T. Algunos de nuestros amigos que van a ver el video. Y pues se pueden relacionar esa imagen con la cabeza de E.T. Yo cuando la vi la piedra, pues yo automáticamente relacioné esa película con esta imagen, ¿no? Que es como alargado, es una cabeza alargada. Tiene una nariz, pues los ojos y la boca. Y lo más chistoso es de que si vemos la otra imagen desde una perspectiva lateral, se puede observar como una cabecita, como una cabeza de un huevo. Pues de hecho, aquí está como alargado. De hecho, aquí está como alargado. Aquí están los dos ojos y aquí está la boca. Y de hecho, este rostro carece de nariz. Entonces, ese es algo que también peculiar tiene esta imagen, que son dos, pues, grabados muy, muy, muy raros. Y también se le llama la piedra del ovni porque sí alcanzamos a ver aquí con la cámara. De hecho, aquí está. Bueno, pues ya sabemos que esta piedra fue grabada pues hace muchísimo tiempo y pues la naturaleza, pues vean, ha estado pues haciendo estragos, ha estado mucho musgo, pero pues aquí se alcanza a ver como un platillo volador. Pues de hecho, aquí está grabado. De hecho, no está rayado, está hundido, está con relieve. Entonces, se alcanza a ver bien un plato, un plato en la parte superior. Aquí están, pues, los dos, los dos rostros que caracterizan a esta piedra. Y en la parte derecha, en la parte derecha de la piedra, pues tenemos el famoso chimal. Este es un escudo de nuestros, bueno, de los guerreros antepasados. De hecho, ahí les vamos a subir unas fotos donde se ve un poquito más claro. Y es un círculo, es un círculo de tamaño como de unos 60, 70 centímetros aproximadamente. En la parte superior hay un medio círculo, de hecho, hay un círculo, y unos, unas líneas circulares. Y de hecho, aquí abajo hay tres, vean. Hay uno con un pequeño círculo, está el segundo, y está el tercero. Y, pues, este escudo sí está, bueno, en el Museo de Antropología e Historia, sí está un chimal o un escudo, pues, de los guerreros. Entonces, es esa, pues, duda que a veces nosotros tenemos. Bueno, no, yo al venir a esta piedra, pues, sí me quedé asombrado. Una, pues, ¿por qué nuestros antepasados venían hasta esta zona de los volcanes a hacer este tipo de detallados? ¿No? Es algo muy, muy, muy peculiar. Y de asombrarse, porque el camino sí está difícil, no es un camino realmente fácil. Y ya la última zona, pues, sí nos costó un poquito, sí hay bastantes subiditas. Pero, pues, aquí en estas piedras, que de hecho es un conjunto como de unas 15, estuvimos contando, ¿va, Rulo? Como 15 piedras. Y también, algo bien raro, algo bien raro, es de que esta piedra está completamente plana. De hecho, no se ve como un corte. Si podemos tomar una perspectiva inferior, véanla, está completamente plana. Entonces, queremos pensar que como en los otros, pues, en las otras piedras, pues, a lo mejor aquí hacían algún sacrificio, ¿no? Porque estas son zonas, pues, de culto, son zonas, pues, espirituales para nuestros antepasados. Entonces, pues, sí, aquí se ve que la piedra tuvo un corte, pues, no para decirlo perfecto, pero sí se ve bastante plano, ¿no? Este es algo, pues, raro, raro que nos hace pensar, pues, muchas cosas, ¿no? Y, pues, también, ahorita que nos encontramos a unas personas, nos comentaban, ¿no? Que aquí ven ovnis, que aquí ven duendes, que, pues, son dichos, ¿no? Son dichos, son a lo mejor mitos, pero, pues, pues, yo sí lo creo. Estos lugares son llenos de magia, Rulo, son llenos de magia, te cargan como de un tipo de energía. De hecho, pues, hay que pedir algo de permiso, ¿no? Para poder, pues, estar, tocar. Eso sí, no dañen jamás este tipo de grabados. Hay que conservarlos para que futuras generaciones, pues, puedan asombrarse, ¿no? Como ahorita nosotros lo hicimos. Y, pues, es parte de nuestra cultura, es parte de los mexicanos, ¿no? Este tipo de grabados, Rulo. Está muy interesante. Y, mira, desde aquí se alcanza a ver súper bien lo que es el escudo chimal. De hecho, ahí se ve bien las sombras. Se ve bastante, bastante bien, Rulo. Pues, ¿vieron, tejanos? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Déjenlo acá abajito en los comentarios. ¿Creen en los ovnis? ¿Creen en los alienígenas? ¿Creen que nuestros antepasados aztecas, chalcas, mayas, cualquier cultura prehispánica... Ah, y Rulo, ¿cómo somos antropólogos? Nosotros venimos a ver y admirar. De hecho, nos aclaramos, ¿eh? Eso sí, ojo, ¿eh? O sea, no somos expertos. Nos estamos informando a través de una nota periodística que nos encontramos en internet y venimos a documentarla para ustedes. Entonces, lo que estamos diciendo son suposiciones nuestras. Déjenos sus ideas acá abajito en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Creen o no creen en esto? Aquí sí está impresionante, ¿eh? Lo de esta piedra. Por lo regular, las piedras no son uniformes, ¿no? Por lo regular, las piedras tienen, pues, diferentes relieves, diferentes formas. ¿Y qué creen? Esta está súper lisita. Parece que le pasaron como un láser así... Y la rebanaron. Y bueno, ya les explico un poquito, Benny, sobre las figuras de los aliens que se ven, el platillo volador y el escudo de los guerreros aztecas. Pero algo bien padre que les quiero enseñar es que la piedra, si la tallas, si le rascas, tiene un color turquesa. O sea, ustedes pensarían que la mayor parte de las piedras, pues, son de color café, ¿no? Un color café. Y este es de color turquesa. Les voy a enseñar un poquito por acá. Vean, es lo que les digo. Por abajo, la piedra tiene este color turquesa. Tal vez, me hace suponer que esta piedrota realmente era un meteorito, ¿no? Tal vez esta piedra era un meteorito. Vean, estamos rodeados de más piedras de ese tamaño. Mira, esa ya parece como una especie de cráneo o casco. Pero son unas piedrotas. Y realmente que en el camino, que fue casi una hora, no hay piedras de este tipo. Solo acá. Estamos rodeados como de 15, 16 piedras que solo están acá. No hay más, no hay más, no hay más. Vean, esto es lo impresionante. Está como cara. Vean los ojotes. O sea, vean, esto es un ojote. Y acá su pupila. Su nariz chata, como de abuelito. Su boca, igual pupila, ojote. Y acá arriba como sus cejas o una forma. ¿Cómo lo ven, Tejanos? ¿Ustedes qué creen? OVNI o no OVNI. Y vean por acá. Es la otra que les decía a Beni. Esta no se alcanza a ver tan bien, pero vean. Este es un ojo. Este es otro ojo. Y este es su boca. Acá no hay nariz. Como ven, y acá arriba el platillo. También está impresionante lo del platillo que les contaba a Beni. Vean el relieve. Es todo esto. Y en forma circular y en la parte de arriba. Y otra cosa que también estábamos descubriendo. Es de que acá por donde está el escudo. Hay unas líneas. ¿Dónde están Beni con las líneas? Aquí en Guamira. Es que te digo que es algo raro. Porque... Vente más para acá, mira. Para que veas ver. La cámara lo calte. Aquí están líneas. Que es lo que nos comentaba el otro día un compañero. Que aquí hay como unas líneas simulando como los... Pues como un sistema, ¿no? Un sistema como de anillos de Júpiter. Aquí empieza todo. O tal vez sean como el dibujo de las luces que emiten los platillos voladores, ¿no? Sí, amigo. Pero estas sí están talladas. Pues es que realmente la naturaleza ha hecho, pues, lo normal, ¿no? Esta piedra nadie la cuida. De hecho, nadie sabe casi de su existencia. Pero mira, acá hay unas líneas, de hecho, perfectas. Ah, y bajan, ¿no? La parte inferior. Y acá hay otras. Acá son tres y aquí son tres. Entonces también... De hecho, allá arriba no hay nada, ¿eh? De hecho, ya me subí. De hecho, no descubrimos nada. Pero sí descubrimos, creo que una tercer carita, que creo que está en la parte de abajo. Y ahorita estamos fijándonos mejor. Está aquí, ¿verdad? Esta es una parte también inferior. Vean, aquí hay otra, vean. Aquí en la parte de abajo, igual podemos observar. Vean, acá ya están los dos ojos, igual una nariz y parte de la boca. O sea, vean, lo más raro es de que salen siempre de la parte de abajo. Entonces, aquí hay otra carita. Entonces, son tres. Tienen siendo tres rostros que ahorita tuvimos de escurir. Y de hecho, desde aquí se ve muy horror, lo veo. Y aquí se alcanza la carita de los rostros. Con el efecto y ahorita de la luz, mejora mucho. Sí, miren, acá hay una, dos y tres. Y la tres con los ojos. Entonces, está muy... Pues muy enigmática esta vida, sin más. Acá descubrieron otra. Los ojos, la nariz y la boca. Sí, parecen. Sí, estas piedras están llenas de magia, llenas de misterio, ¿no? Son piedras que pues no sabemos qué más tenían. Pero pues el tiempo se las... Las ha desgastado, ¿no? Y acá les vamos a contar, tejanitos. Tenemos una teoría que Benny la cuenta, que la analizó. Y la neta, sí está muy creíble. Que de hecho, estábamos ahí leyendo algunos comentarios, algunos comentarios. De hecho, pues les comentamos, no somos antropólogos, no somos personas profesionales de esto. O sea, estamos dando nuestras teorías y nuestro punto de vista muy personal, ¿eh? O sea, estábamos leyendo, de hecho, ahí en la página donde encontramos gran parte de la historia de esta piedra. Estaban diciendo que cuando llegan, pues, este tipo de seres, pues los primeros que llegan a atacarlos o les dan el encuentro, pues eran nuestros guerreros, ¿no? Por eso quedan, pues ahí grabada el escudo guerrero. Y pues como les comentábamos, ¿no? No llegaron sacerdotes, no llegaron otro tipo de sociedad, ¿no? Llegaron los guerreros. De hecho, en un extremo se ve, pues, las cabezas o los rostros, pues, con una interpretación muy rara. Pues llámese, pues, extraterrestres. Y del otro lado de la piedra, pues, está el escudo. Entonces, es algo bien raro. ¿Por qué están esas dos imágenes? Esos dos grabados en la misma piedra, ¿no? Y en la parte superior, pues, está el platillo. Entonces, queremos pensar, y esta persona escribía, que, pues, puede ser el primer o un contacto que hubo entre otra civilización. Y, pues, nuestros guerreros, pues, mexicanos de ese entonces, ¿no? Entonces, puede decir que aquí fue un punto de contacto. Tal vez aquí bajó el loco. Pues, es que está muy raro, Rulo. Mira, lo que estábamos analizando es de que arriba de la piedra no hay, pues, no hay árboles. De hecho, está completamente despejado. Y, pues, ¿cuántos de nosotros no sabemos que hemos visto o han visto luces en esta zona de los volcanes, en esta zona del Popocatépetl, del Istla? Entonces, pues, sí, está raro. O sea, la verdad es algo tal vez loco esa teoría. Pero, pues, yo, como les comento, no es... Cada uno tiene su individual punto de vista y la puede interpretar como lo pueda, ¿no? O como quiera, como guste. Pero, pues, sí es algo, pues, tal vez incomprensible para nosotros. Pero de que pasó algo en esta piedra, en este lugar, hace mil trescientos cincuenta años, pasó. Además, la energía sí está... Sí se siente la vibrita, ¿eh, amigos? No se siente una vibra mala. No se siente una vibra como de brujería o cosas así. Realmente se siente una energía positiva, como natural. Entonces, pues, ya. Se lo dejamos a consideración de todos ustedes. Está difícil, ¿eh? Está difícil. La verdad que te hace volar la cabeza. Te hace pensar mil cosas, mil teorías. Pero, bueno, ustedes tienen la última palabra. ¿Ustedes qué creen, Tejados? Que sea real. Que sean un ovni. Que sean aliens. Que nuestros antepasados hayan tenido contacto con seres de otro universo, de otro mundo. Les digo, aquí abajito en los comentarios, pónganos sus ideas. Y, bueno, desde aquí, les recordamos que hay que cuidar todo este tipo de cosas. Es patrimonio de nuestra humanidad, de nuestra existencia, de nuestro México. Si vienen, de hecho, les aparece en Google Maps. Se pueden dar una vuelta. Es difícil de llegar. Sí es difícil. Si vienen, por favor, cuiden. No rayen. No grafiteen. No tiren basura. El lugar está limpio. Estamos en medio del bosque. No hay nada. Entonces, por favor, hay que cuidar esta parte. Y más porque al ladito pasa un río. Entonces, el río ese que ya vieron, pues seguro abastece algún sistema hidráulico de agua potable para Mecameca y la zona. Pero, bueno, así es como llegamos al final del video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo para que podamos seguir haciendo más reportajes de la región, de la zona. No olviden seguir a Benny en sus redes. Van a estar acá abajo en la descripción. Él es un buen coach. Ahí caiganle a su crossfit para que entrenen con él. También hace actividades así. Por eso la descubrió él. Porque él viene y hace ejercicio en este bosque. Hace actividades con los compañeros. Entonces, es como lo descubrió. Está chido, ¿no? Ahí váyanlo a seguir si quieren hacer un poco. Sí, les digo, pues vivan, vivan, exploren. Dicen por ahí, vive la aventura. Entonces, es parte de la vida. Es parte de vivir. Es parte de respirar este aire puro y lo que todavía tenemos de naturaleza. Entonces, hay que cuidarlo. Y cuando puedan, pues dénse una vuelta. Está padrísimo. Hay que hacer ejercicio y coman frutas y verduras. Exacto. Y de este lado, ahí está la hermana Texas. Ah, trae la poderosísima. Con razón aguantó, ¿eh? Con razón aguantó. Trae la del rulo Texas. Ahí váyanla a seguir. Su Instagram va a estar acá abajo en redes sociales. Ellas no hacen nada y no les puedo ayudar en nada. Pero síguela. Adiós. Nos vemos tejanitos. Bye, bye.